Fátima Flores se convirtió en la pareja de Javier Milei unos meses antes de las elecciones y ahora acompaña el político en sus momentos importantes. De hecho, la imitadora sorprendió a más de uno cuando tuvo un singular gesto con Victoria Villaruel en el acto que se realizó en el Congreso de la Nación. A Fátima le tocó sentarse atrás de la vicepresidente en el evento político y las cámaras detectaron una movida particular. Resulta que la comediante mostró su mirada enfocada en Villaruel y luego se acercó a la compañera de fórmula de Javier Milei de una manera extraña. A partir del accionar de Flores, surgieron diferentes comentarios en las redes sociales en los que se remarcaron lo extraño de la escena. Sin ir más lejos, los usuarios de las plataformas digitales rotularon de rara a la famosa artista, que se hizo conocida por sus diferentes espectáculos teatrales. Fuertes observaciones en el programa de Carmen Barbeiri hicieron una cobertura de la asunción de Javier Milei y no faltaron los comentarios sobre el lugar que ocupó Fátima Flores en la ceremonia. Yo la vi entrando sola al colón y pensé, y por lo menos alguien que la acompañe, por lo menos que vaya con alguien. Estaba sola, señaló Majo Martino. A lo que Diego Ramos acotó, Fátima y Milei no tienen una relación afectiva porque se ve que son amigos. Si alguien tiene una relación de otro tipo, la agarra de la cadera, de otra manera. Esto es totalmente legítimo. Se le está queriendo dar un rol a Fátima y se conocen hace tres meses. Ahora está muy atrás, pero si estuviera más adelante dirían que quiere buscar fama, remarcó Ramos. Estaba muy atrás, parecía que era del resto, comentó Steffi Berardi. Parecía un afán, apuntaron. Estaba en un lugar muy respetuoso, cuidándose, dijo Diego Ramos para finalizar con la discusión. Gracias por ver el video. ¡Vamos a seguirnos! ¡Suscríbete al canal!